Otro día, otro chocolate. Elsa tiene un plato de golosina súper delicioso. Todo lo que pueda desear está listo para sumergirse. ¡Oh, sí! Seguro que eso es bueno. Ahora bien, esto no parece demasiado rico. ¿Maíz en chocolate? Creo que pasaré su oferta. Ella le ofrece a Elsa un intercambio. Y milagrosamente, Elsa dice que sí. ¡Ojo de goma! ¡Buena elección! ¡Lo sumerge en la fuente! ¡Mmm! ¿Quién diría que los ojos pueden ser tan ricos? ¡Delicia de chocolate masticable! Vamos a ver cómo está Elsa. Elsa está disfrutando bastante de su bocadillo. ¡Tan sabroso! Creo que tu paleta necesita otro chapuzón. ¡Bien hecho! Elsa termina su maíz. Y Hailey continúa explorando su delicioso plato de bocadillos. ¡Oh, sí! Eso da en el clavo. ¡Oye! ¿Qué está haciendo Elsa con los Skittles? Vamos a ver. ¡Luz está ensamblando en su mazorca! ¡Wow! Mientras tanto, Elsa todavía está trabajando duro en su creación. Las chicas están muy ocupadas aquí. ¡Ah! ¡La gran revelación! ¡Le acabas de dar un significado completamente a maíz dulce! ¡Se ve bien, ¿verdad? Vamos a sumergirlo. Elsa moja su maíz en el chocolate. ¡Mmm! Parece que tu ardo trabajo valía la pena, Elsa. No estés triste, Hales. ¡Hamburguesas! ¡Inscríbanme! ¡Y mira todos esos colores locos! Me recuerdan a las Kangre Burgers. ¿Es esta la versión de Bob Esponja que nunca supimos que necesitábamos? ¡Mmm! ¡Tan bueno! Seguro quedan en el clavo. Las chicas terminaron con su primera ronda. Ahora me pregunto cómo sabe este rosado. ¡Pruébalo, Stacy! ¡Justo como esperaba! ¡Delicioso! ¡Ahora por este bollo rojo aterse pelado! ¡Más! ¡Oh, oh! Esto no va a terminar bien. ¡Sin movimientos bruscos! ¡Aaah! ¡Chicas, tranquilas! ¡Alto! ¡Wow! ¿Qué? ¿Una cajita feliz? Creo que ustedes pueden llevarse bien un segundo para abrir esta cosa. ¡Qué interesante! ¡Enséñenme lo que hay dentro! ¡De ninguna manera! ¡Hamburguesa gigante de chocolate! ¡Servidas! ¡A su gusto! ¡Es tan grande que las dos están felices de compartirla! ¡Mmm! ¡Dan el clavo! Simplemente se derrite en tu boca. ¡Ja, ja, ja! Creo que estas dos finalmente están felices y tranquilas. ¿Qué pasa, Stacy? Oye, creo que la caja es comestible, dice Stacy. No voy a jugar contigo. ¡Inténtalo! Bien, entonces... ¡Oh, Dios! ¡No estabas bromeando! ¡Ja, ja, ja! Esto realmente sabe a dulces. ¡Mmm! ¡Vale está en el cielo! ¿Eh? ¿Escuchas eso? ¡Ah! Bueno, eso no resultó como estaba planeado. ¡Pobre Val! Stacy no tenía idea, dice. Pero ella estará encantada de quitarle algunas de sus cajitas felices de encima. ¡Disfruten, chicas! ¿Y alguien ayude a Val? ¡Hey! ¡Vamos, chicas! ¿Es brócoli? ¿Qué demonios? ¡Muy bien, Hails! ¡Ahora tú! ¡Oh, mi Dios! ¡Un pastel dorado! ¡También es plisado con gemas preciosas. Elsa tiene dinero en efectivo para días. Sí, chicos. Este es su cambio de bolsillo. Se ofrece a comprar el pastel de Hailey. Ok. Tiene muy poco dinero. Aquí, Brock. ¡Chica con suerte! ¡Este brócoli huele demasiado bien para ser verdad! ¡Oh, Dios! ¿Esto no es un vegetal? ¡Es un maldito pastel arcoiris! Ahora esto. Este es el mejor giro de la trama. Y también el más dulce. ¡Guau! ¿Se arrepiente, señorita Els? ¡Ay, hombre! Hailey está lista para comer. Todos esos sabores van a golpear a la vez. Esto es una obra maestra. Elsa está un poco celosa, pero recuerda su pastel dorado. Bueno, creo que tendremos que cortarlo. Espera un segundo. ¡El pastel no es pastel! ¡Es unicel! ¡De ninguna manera! ¡Dios mío! Las chicas tienen las mismas golosinas, pero con una diferencia. Todos los de Elsa están plisados en oro. Ahora, ¿cómo es esto justo, eh? ¿Dónde se detiene la coca ese regalo que recibe? ¡Ojos gomosos para ti, Elsa! ¡Ay, Dios! ¡Tiene suerte! ¡Ah! ¡Qué espeluznante! ¡Espeluznantemente delicioso eso es! ¡Oh, sí! Ese ojo de chocolate es el placer para vencer. Hailey está emocionada de intentarlo. ¡Uh! ¡Calabacín! ¡Maldita sea! Hailey no tiene tanta suerte. ¡Es hora de verduras cubiertas de chocolate! ¡Oh, Dios mío! ¡Ugh! ¡Elsa, vas tú! ¡Yay! ¡Esto va a estar tan bueno! ¡Un Kit Kat dorado para Elsa! ¡Me estás bromeando! ¡Tengo que estar de acuerdo con Hailey! ¡Elsa tuvo mucha suerte en esta ronda! ¡Chocolate con chocolate! ¡Hailey, vas! ¡Le toca! ¡Brócoli! ¡De alguna manera, eso es peor que la última vez! ¡Ni siquiera quiero saber cómo sabe eso! ¡Ninguna cantidad de chocolate puede mejorarlo! ¡Guau! ¡Rólalo! ¡Plátano dorado! ¡Guau! ¡Esa cosa parece tan cara y brillante! ¡Esa es la gota que derramó el vaso! ¡Hailey se hunde! Y con el poder de su imán gigante, consigue que a Elsa le toque la lata de atún. Y siguiendo las reglas del desafío, tienes que mojarlo en chocolate. Terminemos con esto, Elsa. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo mirar! ¡Ay, hombre! ¡Esto es horrible! ¡No! Hailey ahora puede relajarse y comer algunas fresas con chocolate. ¡Yum, yum, yum! Parece que ustedes, chicas, tienen algunas golosinas para remojar. ¡Tan genial! ¡Un albavisco gigante tostado y asado! ¡Adelante! ¡Sé que quieres! ¡Oh, Dios mío! ¡Mire esa gruesa capa de chocolate! ¡Elsa es una niña feliz! ¡Ahora muerde! ¡Increíble! ¡Womp, womp, womp! ¡Haley tiene que mojar esa cebolla en la fuente! Y no todo sabe bien en el chocolate, como vamos a descubrir. ¡Buena suerte, soldado! ¡Ugh! Apenas puedo mirar. ¡Ay, hombre! ¿Lista? ¡Muerde! ¡Ay, qué desgracia! ¡Oh! ¡Oh, y ese aliento asesino! Algunas mentas deberían hacer el truco. ¡Perfecto! ¡Mmm, mucho mejor! ¿Y ahora? ¡Aliento de hielo! ¡La fuente está helada! ¡Parece que por aquí pasó una tormenta de invierno! ¡Dios mío! ¡Eso es intenso! Y mientras Elsa intenta sacar su golosina del hielo... ¡Hey! ¡Ábrete sésamo! ¡Uh, pizza, pizza! ¡Veamos el tuyo, Julie! ¡Oh, Dios mío! ¡Rebanadas de chocolate de pizza de chocolate! ¡Recubiertas con todo tipo de caramelos de ensueño! ¡Oh! ¡Debo estar soñando! Val, veamos qué tienes. Bueno, podrías comprar cientos de pizzas de Julie con ese dinero en efectivo. De repente, esa pizza de chocolate no parece tan emocionante. ¿Con quién está Val en el teléfono? Probablemente presumiendo su nueva riqueza. ¡Oh, estaba pidiendo pizza! ¡Eso fue rápido! ¡Bueno, paga al chico! Chris, quédate con el cambio. ¡Delicia de queso! ¡Bien, Val! Creo que es mejor que lo comamos. Guárdame una rebanada, ¿sí? ¡Una rebanada, por favor! Está bien, pero solo una. ¿Solo una? ¿Qué es lo que no entiendes sobre solo una? ¿Qué hiciste? ¡La pizza está arruinada! ¡Oh! Todo el queso se salió de inmediato. ¡Qué pesadilla! Sin embargo, esto no funcionó a favor de Julie. ¿Chocolate con una guarnición de queso cremoso? Paso con eso. ¿Vamos a hacer esto? ¡Uh, elegantiosas! Ahora es el momento de maquillarse. Kelly tiene sus sombras. El lápiz labial marrón está súper de moda hoy en día. Base, una necesidad absoluta. ¡Mmm, ven a mí! Estoy bastante segura de que esa aplicación es incorrecta con el lápiz labial. ¡Uh, genial! Déjame abrir el mío. ¡Uh, Chanel número 5! ¡Un clásico! Sombra, delineador de labios... Todo esto está muy bien, pero Elsa esperaba algo un poco más sabroso. ¿Incluso tu bolso es comestible? ¡Tuviste mucha suerte, Kels! ¡Oh, cielos! Me siento mal por Elsa ahora mismo. ¡Guau! No está de más intentarlo. ¡Me encanta el sabor del cuero! ¡Ay, déjalo, Elsa! Bueno, no sé qué vas a hacer, pero te diré que es una mala idea. ¡Oh, genial! Mira y aprende. Elsa toma el cuenco y... ¿lo vierte todo dentro de su bolsa? Te dije que sería malo. ¿Ahora qué, chica? Ella lo recoge, pero... ¡Gotea por todas partes! ¿Qué crees que pasaría? ¡En serio! ¡Chica, te tengo! Traje unas cucharas por esta misma razón. ¿Tu cuchara, m'lady? Bueno, gracias. La sopa de bolsa de chocolate está en el menú. ¡A comer! ¡Mmm! Esto es algo especial. ¡Disfruten, niñas! ¡Choca esos cinco! ¡Ew! ¡Hola, señoritas! ¡Abran! ¡Oh, Dios mío! ¿Bolsos de Chanel? ¡Ja, ja! Parece que uno de ellos es de chocolate. ¿Puedes adivinar cuál? ¿Suena? ¿Qué podría haber adentro? ¡Ábrelo, Val! ¿Un brillo dorado? ¿Qué demonios? ¿Oro dentro de oro? ¡Val, tú derramas oro! ¡Espera, ¿qué es ese brillo? ¡Val, no te olvides de nosotros ahora que eres rica! Somos tus mejores amigos, ¿verdad? Bueno, podemos discutir eso más tarde. ¡Ay, la pobre de Juice estuvo muy cerca de estar en los zapatos de Val! ¡Selfie! ¡Gah! ¡Eso es deslumbrante! Puede que no seas rica, pero tienes mucho en tu blado. ¡Yum! ¡Adelante, a comer! ¡Mmm! ¿Eh? ¿Qué pasa, Julie? Julie toma su bolso y lo coloca encima del caramelo. ¡Ajita, ajita, ajita! ¿Crees que está listo? ¡Santo cielo! ¿Crema de villanas de arcoiris? Esto es cosa de ensueños, ¿cierto? ¡Yee! ¡Wow! ¡Probemos! Una cucharada está en orden. ¿A qué sabe? ¡Oh, yum! Pero, ¿eso es una idea? Muy bien, veamos qué tiene. Val copia a Julie, pero con su tesoro. Y ajita. Esto está a punto de terminar. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el tesoro? ¿Encontraste algo? ¿Slime en tu nuevo bolso de Chanel? ¡Oh! Tenía que haber perdido algo de valor. ¡Esto apesta! Pero recuerda, sé siempre feliz con lo que tienes. O de lo contrario, te quedarás atrapado con slime y una bolsa de Chanel devaluada. ¡Ah! Y un poco de crema de avellana, aparentemente. ¡Mira esa fuente de chocolate aquí! ¡Una cascada de dulzura! ¡Oh, sí! ¿Pero qué sumergir en esta cosa? Seguramente algunas fresas. ¿Tal vez dulces? ¡Oh, lo entiendo ahora! ¡Y... enter! ¡Donas! Ahora estamos rockeando. Paletas de sandía. ¡Ay, hermano! ¿Algo más? ¿Un zapato? ¡Muy bien, entonces! Tenemos una gran alineación aquí. No seas tímida. Sumerge esa sandía. ¡Ella va por ello! ¡Oh, sí! Increíblemente bueno. ¡Todo listo! ¡Delicioso! Bueno, dale un mordisco. ¡Tan fresco! ¡Mmm! ¡Val, no! ¿No puedes tener ninguna de las delicias de Stacy? Lo siento, señorita. ¡Santo Dios! ¡Eso se ve increíble! ¡Y vaya me siento mal por Valery por tener que mirar! ¡Val está perdiendo la cabeza aquí! ¡Ajá! No seas tan arrogante, Stacy. Val tiene una idea. Sin embargo, un zapato de chocolate suena bien. ¡Oh, sí! ¡Tan delicioso! Y justo cuando está a punto de morder, en sus marcas listos, ¡pescadoso! ¡Ah, sí es! Val descargó la aplicación. ¡Pescado crudo con chocolate! ¡No, no, no! ¡Oh, Stacy! ¡Oh, Val! ¡La súper atrapaste! ¡Ok, señorita! ¡Mmm, cupcakes! ¡Me está dando hambre! ¡Comencemos! ¡Kelly agarra el primer bocado! ¡Oh, wow! ¡Simplemente se derrita en tu boca! ¡Elsa también quiere probar! ¡Oh, sí! ¡La cantidad perfecta de bizcocho esponjoso y glaseado dulce! ¿Qué podría ser mejor que esto? ¡Vaya! ¡Kelly, tienes que ir más despacio! ¡A esas cosas no les van a crecer piernas e irse! ¡Y por cómo estás comiendo, podrían! ¡Oh, eso no se siente bien! ¡Discúlpame! ¡Hola, doctora Lina! ¡Ah, este es el tipo de médico que necesito! ¡Doc, estoy teniendo una sobrecarga de chocolate! ¡Sí, sí, siéntate! ¡Mi barriguita! ¿Hola? ¡Un segundo! ¡Kelly, no! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Oh, ella lo pensó! ¿No recuerdas por qué estás aquí? ¡Este va a ser un día muy largo, eh! ¡Kelly no solo está a punto de empeorar su dolor de barriga, sino que también nuestro médico no tendrá herramientas para nada! Supongo que eso es lo que obtienes por hacer herramientas de chocolate. Sin comentarios. ¿No te enseñaron eso en la escuela de medicinas? Ahora que lo pienso, ¿podemos obtener una confirmación de su licencia médica? ¡Oh, Kelly, queremos contigo! ¡Oh, sacudiendo cabeza! ¡Oh, estetoscopio de chocolate! Con esto, Kels puede escuchar sus arterias a obstruirse por segundo. ¡Aquí viene! ¡Doctora Lina, diga algo! ¿Sabes qué? Ya me siento como nueva. ¡Oh, Dios! ¿Listas? ¡Dos iPads! ¡Pero qué maravilla! ¡Ambos parecen tan reales! ¡Oh, Dios! Espera un momento. El de Kelly se ve un poco extraño. ¡Eso es porque no es un iPad! ¡Es un caramelo! ¡Qué genialidad! ¡Cuán genial es eso! ¡Mary, vas! ¡No, no hay suerte! Sí, no es buena idea comerse los dispositivos electrónicos. Pero, oye, ¿tienes algo escondido ahí? ¿Una planta? ¡Hm! ¡Sonríe! ¿Te diste cuenta de eso? ¡La flor cambió! ¿Cuál es la diferencia? ¿Te preguntarás? El iPad tiene una aplicación especial para dulces. Convierte tus mejores productos en pasteles, manteadas, chocolates. Absolutamente todo lo que tu corazón desee. Gente excluida, creo. ¡Espero! ¡La flor es la mejor parte! ¿Qué pasa ahora? ¡Estos zapatos! Toma una foto. ¡Zapato de caramelo! ¡Sí, sí! Empecemos por ese tacón. Es tan bueno como puede ser. Y un poco al frente. Kelly está celosa. Ella decide tomar un cupcake pequeño. Y le dice a Mary que pruebe su aplicación. ¡Cambió de color! ¡Increíble! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Un maldito segundo! ¡Es jabón! ¡También puede convertir alimentos reales en no alimentos! ¡Buena, Kelly Cat! Pero prepárate para el inesperado baño de burbujas. ¡Oh, no! ¡Tan jabonoso! Ah, bueno. Eso fue todo el resultado. Así se hace, Kells. ¿Qué pasa ahora? ¡Deliciosas saladas papas de cebolla! ¡Y cebollas de la vida real! ¡Gah! ¡Pobre Kells! ¡Suertuda, Mary! ¡Vayamos a estos aros! ¡Sigamos adelante y terminemos con esta terrible situación! ¡Mary nos ha superado por millas! ¡Ella tiene salsa saliestra y siniestra! ¡Eso es! ¡Ese es el ingrediente perfecto para completar tu comida! ¡Pobre Kelly! ¡Es hora de comenzar! ¡Ay, hombre! ¡Eres mi héroe! ¡Oh, no! ¡Soyosa y soyosa! ¡No llores, señorita! ¡Todo hecho aquí! ¡Terminaste con todo el plato! ¡Ay, hombre! Kelly, tu aliento de cebolla es... Bueno, creo que el atuendo de Mary nos dice todo lo que quisiéramos decir al respecto. Y no, no creo que podamos comer esos anillos con ese atuendo. ¡Sí, Ken! ¡Es realmente así de malo! Pero ahora creo que puedes llegar a los anillos sin problema. ¡Lo siento, Mary! ¡Usa el aliento apestoso! ¡Bien hecho! ¡Disfruta de tu premio! ¡Hey, Mary! ¡Hey, Amy! ¿Qué tienes? ¡Uy, la! ¡Pastel rosa! ¡Uy! ¡Barra de chocolates en abundancia! ¡No te pongas tan triste! ¡No es un pastel hermoso, pero será suficiente! ¡Eso no es la etiqueta adecuada! ¡Rico, rico! ¡Ugh! ¡No es justo! ¿Qué hacer? ¡Idea! Bueno, adiós caramelos. ¿Qué podría estar ensamblando aquí? Uno a uno los caramelos van subiendo. ¡Buen trabajo, Mary! ¡Es un proyecto genial! ¡Mary tomó sus propias manos para hacer su propio pastel! ¡Y es muy grande! Creo que Amy se olvidó de su pastel. No, lo siento. Esto es todo de Mary. ¡Mmm! ¡Disfrútate! Amy tiene pensamientos de venganza. ¡Oh, oh! ¡Atrapa! Y todo se derrumba. ¿Ahora por qué hiciste eso, Amy? ¿Lograste lo que querías? Pero, ¿ahora adivinen qué? Ninguna de ustedes tiene pastel. ¿Sí? Ni siquiera lo pienso. ¡Entrando! Mary tiene chocolates y Kelly una burbuja de unicornio. ¡Oh, bien! El juguete inquietante satisfactorio es lo suficientemente bueno para mí. ¡Qué maravilla! Pero a Kelly todavía le gustaría un poco de ese waffle de chocolate. ¿También son de edición de galletas? ¡Oh, Dios! ¡Adelante, Mary! ¡Eso se ve delicioso! ¡Oh, sí! ¡Chomp! ¡Chomp! ¡Idea! Oye, ¿de dónde venían todos esos juguetes? No lo sé, pero estoy totalmente de acuerdo. Vamos a empezar, ¿eh? ¡Sí! ¡Correcto! ¡M&M's! ¡Muy bien! ¡Salsa de chocolate, por favor! ¡Muy bien! ¡Tan bueno! Kelly vierte todo el chocolate en los pops. Esto debería ser interesante. Ahora esperemos a que el chocolate endurezca. ¡Mary! ¡Mira! Así es. Hemos hecho nuestras propias barras de chocolate. ¡Delicia de arcoiris! Mary está totalmente celosa de Kelly. ¡Es hora de comer! ¡Oh, guau! Estos chocolates arcoiris combinan con tus juguetes. ¡Qué genial! ¡Oh, sí! ¡Mejor que nunca! Mary ve la exhibición de delicias. ¡Oh, sí! ¡Te entiendo, chica! ¡Me da hambre solo de mirar! ¿Qué está haciendo Kelly ahora? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Estoy tratando de relajarme aquí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mira todas estas formas! ¡Me gusta más el unicornio! ¡El corazón tampoco está tan mal! ¡Oh, sí! ¿Qué hay dentro, chicas? ¡Sí, bebé! ¡Golosinas de Nutella! ¡Mira la consistencia cremosa! ¡Simplemente delicioso! ¡Val va por todo! ¡Oh, sin palabras! ¡Seis! ¿Qué estás pensando? ¡De la nada ella saca una mini nevera! ¡Adelante! ¡Cosa deliciosa! ¡Tú! ¡Bien! ¡Ahora esperemos! ¡Valdrá la pena! ¡Casi termina! ¿Qué tal ahora? ¡Así es! ¡Helado de chocolate con avellanas! ¡El sueño de cualquiera hecho realidad! ¡Val está de acuerdo con eso! ¡Mmm! ¿Es un cono de pastel? ¡Oh! ¿Puedes hacerme uno de esos? ¡Oh! ¡Esto se ve increíble! ¡Uh! ¡Pruébalo! Necesita algo extra. ¡Como un poco más de crema! ¡Gracias, Val! ¡Doble chocolate con avellanas! ¡Sí! ¡Esa es más a mi velocidad! ¡Tan bueno! ¡Oh, oh! Val está lista para unirse a la fiesta. ¡Dame eso! ¡No necesitaremos esa pequeña pala! ¡Oh, sí, bebé! ¡Súper tamaño para un bocadillo súper sabroso! ¡Oh, chico! ¡Eso hace que el dulce de Stacy salga del agua! ¡Oh, bien! ¡Gracias por la idea, amiga! ¡Será mejor que disfrutes de tu pequeño dulce! ¡Es hora de abrir nuestras delicias! ¡Tú primero, Val! ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Un carro de chocolate! ¡Da un paseo en el carro de caramelos, Val! ¡Qué increíble! ¡Y deli! ¡Stace! ¿Por qué no abres el tuyo ahora? ¡Oh, Stacy! ¡Bien, bien, bien! ¡No creo que Stacy se esté quejando! ¡Mira sus nuevas ruedas! ¡Esta será la primera vez que lo diga! ¡Pero esto vaya que supera la versión de chocolate! ¡Val tiene una idea! ¡Oh, no! ¡Parece que Val controla el coche de Stacy! ¡Val, no! ¡Ahora qué! Val saca un gran pedazo del asiento de Stacy. Stacy mira para encontrar... ¡Guau! ¡Su asiento tiene una mordida! ¡Salgamos de aquí! Val se ve tan tranquila. Stacy, por supuesto, no tuvo la misma experiencia. ¡Eras tú! ¿De qué estás hablando? Dice Val. ¡No te hagas tonta conmigo! ¡Qué extraña serie de eventos! ¡Chomp! ¡Yo no quiero ver el coche ahora mismo! ¡Gira la rueda de los bocadillos deliciosos versus los no deliciosos! Stacy es la primera en girar. ¿Qué será? ¿Qué será? Podría estar tan nerviosa como Stacy en este momento. ¡Vamos, vamos! ¡Una alcancía de chocolate! ¡Qué genial! ¡Se ve delicioso! ¡Y totalmente lindo! También hay algo adentro haciendo ruido. ¡Ya sé! ¿Alguien llamó a Harley Quinn? ¡Eso significa que es hora de un buen aplastamiento! ¡En sus marcas, listos! ¡Bam! ¡Wow! ¡Monedas de chocolate en abundancia! ¡Qué asombroso! Val quiere probar. Y gira. Apuesto que Val está nerviosa. Es muy difícil superar al señor cerdito. ¡Que sea algo bueno! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ik! ¿Una hamburguesa? ¡Qué bien! ¡Un almuerzo sabroso es lo que quería! ¡Caíste! Harley mueve la flecha hacia el pescado crudo. ¡Pero Val no se da cuenta hasta el último segundo! ¡Gracias a Dios que el olor te hizo abrir los ojos! ¡Eso podría haber salido mucho peor! ¡Redoble de tambores, por favor! ¿Maíz? ¡Oh! ¡Pero primero! Ahora vuelvo. ¡Qué extraño! Elsa está en la cocina calentando su maíz en el micro. ¡Uy! ¡Parece que está listo! ¡Santo! ¿Crees que tu microondas podría estar un poco sobrecargado? ¡Salió a la perfección! ¡Ella está de vuelta! ¡Con una comida diferente a la que se había ido! Bueno, veamos qué tienes, Kelly. ¡Yum! Una versión de chocolate es justo lo que necesitábamos. ¡Pongámonos a trabajar! ¡Idea! Oye, ¿por qué no te sientas en el asiento caliente por un segundo? ¡Un segundo! ¡Esto será bueno! ¡Ok, está listo! ¡Listo, Freddy! ¡Oh, Dios mío! Kelly acaba de hacer palomitas de chocolate. Seguro que lo hizo y está a punto de comerlas. ¡Tan buenas! Una cosa más. Tiempo de película. ¡Este es el mejor día del mundo! Ambas damas tienen su desafío de palomitas de maíz. ¡Y están en el cine! ¿Qué puede haber algo mejor que esto? ¡Hola, Stacy! ¿Dónde está Val? ¡Val! ¿El plato está temblando? ¡Qué raro! ¡Ah! Es solo una barra de chocolate. Bueno, vaya. Supongo que Val acaba de saltarse este desafío. ¡Oh, Dios! ¿Es ella? ¡Buena esa! Y ciertamente no evitará que Stacy se coma un bocado. ¡Tienes que entenderlo! Chocolate Val, eres difícil de resistir. Eso era bueno. ¿Ahora qué? ¿Qué rayos? ¡Val es una barra de chocolate de tamaño real! ¡Oh, Dios mío! Stacy no se da cuenta de que se equivocó al morder a Val porque... Bueno, ahora tiene una barra de chocolate gigante vengativa en sus manos. ¡Será mejor que corras! ¡Ahora! La fuente de Stacy. Es un kit perfecto para armar hamburguesas. Lechuga. Y tomate. Eso es un comienzo. Stacy, chica, vamos. Está todo frente a ti. ¡Bollo! Sí, sí. Queso y carne de hamburguesa para una hamburguesa. Val está pasando el mejor momento de su vida. ¡Buen trabajo, genio! Sí, eh... Es así como lo haces. Siento que le estoy explicando esto a un extraterrestre. ¿Un cerebro? Conozco a alguien que le vendría bien uno de esos chicos malos ahora. Aquí. Gracias, Valerie. Gracias. Hagámoslo. ¡Uy, pegajoso! Es todo tuyo, Stacy. Úsalo con sabiduría. Pensamientos racionales en tres... ...dos... ¿Qué es? Ok. Esto parece prometedor. ¡Oh, sí! ¡Y hecho! Como si eso fuera difícil. ¡Ella lo hizo! Y con solo un mordisco de cerebro. ¿Obtendrá superpoderes si se lo come todo? No creo que quiera conocer a supervelocidad y visión de rayos X Stacy. Sigamos preparando el almuerzo por ahora. ¡Sí, eso es genial! ¡Tan delicioso! ¡Buen trabajo, Valerie! Y tú también, Stacy. Me alegro que las chicas lo hayan descubierto. Bueno, las dejo a ustedes con eso. ¡Disfruten! El primero, Val. Un pastel de taza de chocolate comestible Kit Kat. Y Amina. Una taza de chocolate caliente Kit Kat. ¡Sí! Definitivamente necesitarás un cuchillo. ¡Wow! ¡Eso realmente se ve tan bien! ¡Wow! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Qué delicioso pastel! ¡Tan chocolatoso! ¡Tu turno, Amina! ¡Oh, no! La taza estaba boca abajo, hecha para que pareciera que estaba boca arriba. ¡Una broma! ¡Fuiste engañada! ¡Oh, qué desastre! ¡Tracy, Elsa! ¡Hey! ¡Wow! ¡Sube delicioso! Tracy, estoy un poco celosa por decir lo menos. ¡Mmm! ¡Eso huele tan rico! ¡Y a chocolate! ¡Rosalicious delicioso! ¡Elsa combina tan bien con tus uñas pastel! ¡Han tenido suerte, chicas! ¡El mismo tamaño también! ¡Sólo que diferentes colores! ¡Uh! ¡No puedo decir que no tenga mucha hambre! ¿Está bueno, Tracy? ¡Oh, qué estoy diciendo! ¡Por supuesto que está bueno! ¿Qué es? ¿Slime ecoiris? ¡Qué peculiar! Supongo que podrías tocarlo. ¡Oh, no! ¡Ojalá esto sea reversible! ¡Esto es una locura! ¡El brazo de Tracy acaba de cambiar de color! ¡Nunca me gustó el rojo en estos zapatos! ¡Slime! ¡Bingo! ¡Gracias por tu servicio, Slime! ¡Eso fue slime-tástico! ¡Eso se pregunta qué sigue! ¡El vestido rojo no combinará con esos zapatos nuevos! ¡Azul! ¡Ayuda! ¡Bam! ¡Genial, genial, genial, genial! ¡Tienes un nuevo atuendo épico con el cual salir a la ciudad! ¡Elsa, cuidado con eso! ¡Oh, no! Lo siento. ¿Me detendré, Tracy? ¡Ven primero! ¡Bien! Son muchas barras de chocolate. Y huele bien también. ¡Hey, Val! ¡Tu turno! ¡Oh, mis ojos! ¡Chocolate bañado de oro! ¡Muy caro! ¡Y mucho de ello! ¡No creo que haya visto tanto oro en mi vida! ¡Oh, Amina, no te preocupes! ¡Dale un mordisco, Val! ¿Qué tal es? ¡Hey, ¿qué pasa? ¡Guau! ¡El chocolate dorado se convirtió mágicamente en una cadena de oro! ¡También es tan largo! ¡Espera, son dos cadenas de oro! ¡Adelante, Amina! ¡Oh, oh! ¿Estás bien, chica? ¿Una pulsera de chocolate? ¡Guau! ¡Tú también tienes chocolate mágico! ¡Genial! ¡Ella le dio un mordisco! ¡Está hecha de chocolate! ¡Espera! ¿Qué? ¿Otra pulsera? ¡Guau! ¡Doble chocolate! ¡Tan bueno! ¡Es como el chocolate que nunca se acaba! ¡Pruébalo de nuevo, señorita reina de oro! ¿De nuevo? ¿Otra cadena de oro? ¡Pero tiene el billete de un dólar pendiente al final! ¡Oh, Val! ¡Sé que querías chocolate! ¡Pero no puedes tenerlo todo! ¡Más dulce! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Guau! ¡Sandía deliciosa! ¡Esa cosa es enorme! ¡Y para Stacy tenemos la versión de chocolate! ¡Oh, sí, bebé! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo esperar a ver lo que hay dentro! ¡Sí! ¡Arcoiris! ¡Dentro hay un arcoiris de dulce! ¡Oh, esto es mucho mejor de lo que hubiera imaginado! ¡Yo quiero un bocado! ¡Adelante, Stacy! ¡Oh, chico! ¡Fantastic! ¡Más, por favor! ¡Stacy nunca ha tenido un regalo tan especial! Val tiene una idea. ¡Jeringa de caramelo! ¡Colores absolutamente incluidos! ¡Gah! ¡Ella le inyecta sabor a su sandía! ¡Esto va a ser épico! ¡Y hecho! ¡Está bien, científica loca! ¡Cortemos la sandía! ¡Wow! ¡Ese suero mágico hizo dulces! Val, eres una genia. ¡Disfruta de tus deliciosos manjares coloridos! ¡Oh, sí! ¡Mira, Stacy! ¡Nosotros también probaremos el arcoiris! ¡Están súper genial! ¡Oh, sí! ¡Sigan viniendo! ¡A Stacy le gusta lo que ve! ¡Adelante, Stacy! ¡Mmm! ¡Mucho para todos! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Choca esos cinco! ¡Gracias por mirar! Aparecen nuevos episodios todo el tiempo. Así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima vez! ¡Firmado la pandilla!